Los padres tuvieron al receptor Derek Norris con el bate oportuno y anotaron cuatro carreras en el noveno episodio que rompió el empate en la pizarra y ganaron por 7-3 a los Dodgers. El cerrador estelar Craig Kimbler se encargó de sacar los tres últimos outs del partido que aseguraron la victoria y le dieron su primer rescate con su nuevo equipo. Los Diamondbacks encontraron también el bate oportuno en los momentos decisivos y con el venezolano David Peralta, que pegó hon ron de tres carreras, se impusieron por 7-6 ante los gigantes. Los campeones de la Serie Mundial también perdieron por lesión al primera base Brandon Belt. El zurdo CJ Wilson lanzó una joya de pelota y silenció a la artillería de los marineros que perdieron por blanqueada de 2-0 ante los angelinos. El bate oportuno lo puso David Freys, que pegó hon ron cuando el dominicano Albert Pujols se encontraba en circulación. El bateo explosivo de los bravos le cayó a palo al abridor Matt Latos, al que castigaron con seis imparables y seis carreras en dos tercios de entrada en la inicial y ganaron por 12-2 a los Marlins. El susto se lo llevó el dominicano Jean Segura de los cerveceros, que recibió un pelotazo en la cara al final sin consecuencias. Mientras que la atrapada de la jornada la protagonizó un aficionado de los marineros que sacrificó sus palomitas de maíz al utilizar la caja para capturar una pelota que había llegado rebotada a las gradas. Gracias. 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 Gracias.